Y vamos a tocar un tema súper interesante con nuestra siguiente especialista, por supuesto, Ana Elisa Villalaz, ya está en la mesa. Y vamos a estar hablando acerca del trastorno del aprendizaje, cuáles son, cómo detectarlo, me decías tú, cuándo ya se convierte en una limitante. O sea, que hoy vamos a aprender muchísimo, sobre todo en esta época, sabes, que estamos en la escuela y que los papás no saben qué hacer y está todo vuelto caótico, que si presta atención, que si no copia, que si hace esto, que si es el compinche. Bueno, hoy vamos a conversar con Ana Elisa para desaparecer todas esas dudas que usted tenga. Ana Elisa, ¿qué es un trastorno del aprendizaje? Para empezar, bienvenida. Muchas gracias. Los trastornos del aprendizaje son unos trastornos específicos que se mantienen constantemente a lo largo del tiempo y entonces tienen unas características que llevan no solamente la dificultad para aprender algo en especial, sino que también van amarrados con problemas de conducta o problemas para manejar el estado de ánimo y entonces hacen que se convierta en una situación más complicada. Hay tres trastornos específicos que son los más comunes, que son los trastornos en la lectura, que antes se le llamaba dislexia, donde la persona va leyendo y entonces va volteando lo que está leyendo, las letras o las palabras. Luego tenemos los trastornos que son con el aprendizaje de las matemáticas, que se llama discalculia. Y luego tenemos entonces las dificultades que tienen que ver con el aprendizaje de la escritura, donde empieza a ocurrir también esto de voltear letras o cambiar el orden de las palabras cuando están escribiendo. ¿Qué indica cada trastorno? Por ejemplo, no conocía que existía un trastorno, por ejemplo, en las matemáticas. ¿Qué puede indicar? ¿Qué mensaje podría estar mandando esto? ¿Y cuáles son algunas señales, las primeras señales que puedo ver que mi hijo o mi hija está teniendo trastornos o problemas con las matemáticas? Porque hay gente que simplemente no le gustan las matemáticas. ¿Cómo logras ver la diferencia de que algo está pasando? ¿Es que no le gusta y no quiere hacer como el esfuerzo extra o que si realmente es un trastorno? Mira, hay una línea muy fina entre tener un problema o una dificultad en un área y el tener un trastorno en esa misma área. Cuando uno está hablando de un trastorno, quiere decir que se ha presentado la dificultad por largos periodos de tiempo, donde has tratado de resolver la situación con las medidas convencionales o de las formas en que usualmente se hace para otra persona y no ha funcionado. Es decir, que algo está pasando en el mismo funcionamiento del cerebro y no es algo que tiene que ver con la actitud frente a aprender algo nuevo. ¿Sí? Que es lo que tú estás mencionando. Porque de verdad que si uno no tiene ganas de aprender algo, simplemente no se lo puede aprender. Sí, ya no quiere nada, hay punto. Exacto, pero cuando estás, por ejemplo... Sí, exactamente, pero cuando estás, por ejemplo, con un niño que tiene discalculia, que tiene este trastorno específico para el aprendizaje de las matemáticas, entonces esa persona, aunque trata, aunque quiere aprender, aunque lo intenta muchas veces, aunque se utiliza mucha metodología distinta, la persona no logra aprenderlo. Y ojo, esto no tiene nada que ver con el intelecto del niño. Exacto. O sea, tú no, porque es un trastorno, no es en los tiempos de antes, pues cuando no se tenía toda esta teoría y toda esta información, pues decía simplemente no para, no da bola. Ya, no funciona, hay que sacarlo porque no aprende la par de los demás. Tenemos que quitar eso de aquí. Exacto. Sobre eso, esta generación para atrás. Analiza, este tipo de trastornos se detectan en qué edad específica? Ya yo cuando tiene cinco añitos que ya están en el kinder o prekinder, ya uno lo va viendo o más grandecitos? Usualmente un poco más grandes, cuando ya tienen seis, siete años, a no ser que sea una dificultad muy marcada. Entonces uno puede considerar que hay síntomas desde un periodo anterior, pero la realidad es que no todas las personas aprenden al mismo tiempo y entonces eso hace que en el momento de evaluar si estamos hablando de una dificultad o de un trastorno, entonces la forma de diagnosticarlo es distinta. Por ejemplo, muchas personas cuando están aprendiendo a leer y escribir, voltean las letras y escriben el cinco al revés, la S al revés y eso es parte del proceso, pero si ya el niño tiene ocho años, nueve años y se le ha seguido corrigiendo, corrigiendo y la persona no lo ha podido corregir, entonces ahí nosotros empezamos a decir, bueno, es que aquí está pasando algo más. No es que simplemente el proceso de maduración está despacio o que el niño no quiere aprender o que tiene pereza, sino que está ocurriendo otra cosa. ¿Algo en su cerebro? ¿Hay exámenes que pueden determinar que algo está ocurriendo, que algo está pasando? ¿Exámenes médicos que pueden determinar algo? Hay exámenes médicos, pero también hay exámenes psicológicos, pruebas psicológicas que se aplican para poder identificar qué es lo que está pasando. Por eso es muy importante visitar, por ejemplo, al neurólogo pediatra, para que pueda discriminar las razones por las cuales el cerebro se está comportando de esta manera o no está logrando hacer las cosas. ¿Cómo ve mi neurólogo pediatra que algo está pasando en el cerebro? ¿Son algunas lucecitas que salen en alguna placa? ¿Qué pasa? ¿En un cat? ¿En un así? Sí, un electroencefalograma. Ellos tienen una serie de exámenes para poder identificar qué es lo que está ocurriendo en el cerebro. Lo primero es que ellos hacen unos exámenes para ver cómo están los reflejos del cuerpo. Uno siempre tiene que verificar si el niño o la niña puede ver bien, si puede escuchar bien, porque puedes tener a alguien que no está aprendiendo simplemente porque está escuchando de un solo oído pero del otro no y la maestra siempre está parada del lado izquierdo. O sea, hay pequeños detalles y uno tiene que ir descartando. Y con este nombre, y como todos aprendemos de manera diferente, también puede ser que de repente la metodología implementada en el sistema, pues con esa que es tan tradicional, no esté conectando con ese niño también. Y que no sea un trastorno, sino que es la metodología o el maestro. Exacto. Eso también puede pasar y por eso es que cuando vas al neurólogo le mandan a hacer exámenes de sangre para verificar niveles de glucosa, ver cómo está la tiroides, porque cuando están alterados también pueden producir dificultades para prestar atención, entonces, o dificultades en el comportamiento, entonces eso agrava la situación de aprendizaje. Y después cuando uno está discriminando qué está pasando, entonces uno dice, bueno, si es esto o no es lo otro. Hacen electroencefalogramas que es para medir las ondas y pueden ver si el niño está convulsionando, si hay alguna lesión en alguna parte, si hay descargas eléctricas. O sea, hay toda una serie de detalles que ellos van a revisar para descartar y después llegar a la conclusión de que si está pasando algo a nivel orgánico o está pasando algo a nivel del funcionamiento, ¿sí? Y cuando participa un paido psiquiatra, que es un psiquiatra de niños, entonces también está mirando la parte bioquímica, ¿sí? A ver qué más está pasando ahí. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener un niño que tiene un trastorno de déficit atencional, o sea, que tiene un problema de atención y que por eso está escribiendo las letras al revés, porque no presta suficiente atención, pero no porque tenga un trastorno específico de la precisión de la dislexia. ¿Esto del problema de prestar atención y el déficit de atención que tienen los niños, es un trastorno también o no? Sí, es un trastorno. Y lo que ocurre es que la atención es un proceso que va a ir madurando a lo largo del tiempo, pero cuando tiene seis años, seis años y medio, ya el cerebro tiene que haber llegado a unos ciertos niveles a través de ese proceso de maduración. ¿El déficit tiene que ver con la maduración del cerebro? No, si el proceso de maduración no se dio, entonces es que se llega a diagnosticar y dicen, bueno, aquí hay una alteración y está pasando algo que es más profundo que simplemente un proceso que no está madurando a la velocidad que debe. Ana Elisa, por ejemplo, si alguien que nos está viendo en casa y dice, wow, ¿será que mi niño está pasando por esto? Y yo escucho todos los especialistas que nos has mencionado, lo principal es ponerme en contacto con su pediatra y poder conversar con él. De repente lo que yo siento que está ocurriendo es que no le permite avanzar en el colegio o en el aprendizaje. Exacto, o también con un psicólogo clínico que hace una evaluación completa y entonces se empieza a mirar todas las áreas y se empiezan a hacer las referencias, porque a veces pasa, por ejemplo, que hay niños que la maestra dice que se porta súper mal y no quiere hacer las cosas, no quiere copiar del tablero. Y cuando vas a ver, resulta ser que el niño no ve bien, pero un niño pequeño no tiene un patrón de comparación, no sabe qué era ver bien y qué no era ver tan bien, a diferencia cuando uno está en la vida adulta. Sí, exactamente. Exacto, entonces, como no tiene comparación, entonces no sabe reportar qué le está pasando y por lo tanto el comportamiento va a usarlo para avisar a los adultos, algo me está pasando, ayúdenme, pero no sé qué es. Ay, qué frustrante. No puede expresarlo, porque no sabe. Y uno interpretar lo que quiere o lo que cree, que es que se porta mal porque es así o no sé. Y es preocupante, por ejemplo, porque esto, me imagino que tú como especialista, pues habrá escuchado que respeten a los papás, es que la maestra, o es que me dicen que mi hijo tiene déficit de atención, porque como eso se volvió a popular, entonces empezaron a... O sea, no los especialistas, sino gente que no... Sí, porque... Padres, maestros. Tuve la oportunidad una vez de entrevistar a una mamá y su hijo no tenía déficit de atención, no veía bien. Ajá. O sea, no veía... Pero ya lo habían encasillado en el grupo de déficit. O sea, el déficit no se diagnostica a primera vista, no, 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 eso conlleva una serie de... Y les voy a contar por qué es tan importante pasar por ese proceso de evaluación y de discriminación. Primero, porque estamos hablando de la vida de otra persona. Esa persona está en la infancia, la persona depende de las decisiones del adulto. Entonces, si uno comete un error en ese momento o no ayuda a la persona de la manera adecuada, le estás garantizando un problema para toda su vida que pudo haber sido atendido, solucionado, pudiste hacer prevención, muchas cosas. Lo otro es que hay tantas variables que participan en el comportamiento humano que no es tan fácil de discriminar a simple vista. Entonces, si de primera tú partes en que el niño es malcriado o que el niño no lo quiere hacer y no te pones a averiguar el detalle, te puedes estar perdiendo una cantidad de información que es crucial para poder ayudar al niño porque al final de cuentas no te vas a pasar 50 años diciéndole a una persona que es malcriada. O sea, en realidad tienes que ver cómo le ayudas, qué necesita cambiar, cómo necesita cambiar, tal vez necesita expresar sus emociones o sus pensamientos de una forma diferente, hacerlo de otra forma. O sea, hay toda una gama de intervenciones que puedes hacer para esa persona. Y si simplemente vas diciendo, no es que cuando crezca se le va a quitar, no es que cuando madure lo va a ser diferente, no es que... Entonces, al final no estás ayudando a alguien que requiere una atención específica. Hoy por hoy, pues vemos adultos de nuestra generación pues que cuando eran muy pequeños, a lo mejor no fueron diagnosticados o no se le prestó tanta atención. La debida atención, claro que sí. Bueno, no había tanta información en realidad. Exacto. Te estoy hablando de los 80, 70, o sea... Y por hoy, pues te das cuenta cuando una persona adulta es disléxica. Sí. O sea, que no ha superado eso. La dislexia, pues yo sé que eso se controla, se cura, o sea, ¿eso cómo es? Hay muchas personas que logran hacer un dominio experto y entonces logran cambiar las letras y logran en su cerebro poder hacer una modificación. Ahora hay muchas terapias y muchas intervenciones específicas a que ayuden a que el proceso se pueda modificar y que vaya por otra ruta. Y por supuesto, mientras más temprano detectas, más rápido y más fácil puedes ayudar. Fíjate que hace un momento dijiste algo que me encanta y es que en esta época manejamos una cantidad de información y tenemos mucha más información sobre el funcionamiento del cuerpo, el funcionamiento del cerebro, que lo que teníamos hace 10 años. Las personas que vivían hace 150 años eran personas que no conocían tanto sobre el funcionamiento del cuerpo humano como nosotros. Totalmente. Y eso lo que hace es que nos permite volvernos unas personas con más fuerza, con más poder frente al entorno. Porque cuando uno no sabe o cuando no había información, la persona era víctima del entorno. Por ejemplo, si nadie se hubiera dado cuenta que hay personas que aprenden con metodología diferente, el que no aprendía con la metodología A para siempre y va a estar sin aprender. ¡Wow! Entonces, simplemente un cambio en el pensamiento de nuestra civilización, entonces ha llevado a que alguien dijera, oye, ¿sabes qué? A lo mejor hay otra forma en que esta persona lo puede hacer. O por ejemplo, cuando se pensaba que había un solo tipo de inteligencia y ahora, exacto, sabemos que hay diferentes tipos de inteligencia y por lo tanto, entonces hay un acercamiento que es más personalizado a cada uno de esos niños que se acerca a pedir ayuda o que está en un ambiente escolar aprendiendo diferentes temas. Entonces, estamos viviendo en una época donde afortunadamente tenemos más información y en Panamá tenemos suficientes especialistas, hay médicos, hay terapeutas, de las diferentes áreas que están dedicándose a poder ayudar a cada una de esas personas que requiere el apoyo. Pero esto nos hace una sociedad, por ende, más exigente, porque, por ejemplo, mi hijo, en maternal 1, maternal 2 y todo, kinder, porque hace cosas que yo a los 8 años, él hace cosas o estudia cosas que yo le aprendí como en quinto, por allá. Claro, también han cambiado todo. Entonces ha cambiado el ritmo de aprendizaje, por así decirlo. Y muchos padres, y te lo he vuelvo, pues se frustran en algún momento porque de repente, a los 3, 4 años, dices que él no lee. Entonces tú dices que, pero espérate, o sea, a los 4 años, 3, 4 años, no es como... Todos tenemos ritmos a ver diferente. Entonces eso también, por ser una sociedad más exigente, es un pequeño estrés para los papás, porque entonces tú no sabes si es que tu hijo está mal, o tiene algo, o es que simplemente aprende diferente o está aprendiendo a su ritmo, o el cerebro no ha madurado suficiente. O sea, hay tanta información que también es parte de... Que angustia. Que angustia a los papás. Sí, uno tiene que respetar los tiempos de aprendizaje y los ciclos naturales de cada niño, de cada persona. Y no todo el mundo necesita aprender todo al mismo tiempo, ni lo hace de la misma manera. Pero donde está la línea que marca la diferencia entre cuando hay que ir a una especialista o hay una dificultad ahí y que no la haya, es cuando se empieza a afectar la participación de esa persona en su vida diaria. Por ejemplo... Emocionalmente y todo también. Emocionalmente, conductualmente, las relaciones con sus familias, con sus amigos, con sus compañeros de escuela. Por ejemplo, tú puedes tener una persona que le tenga miedo a los aviones y le puedes tener miedo a los aviones toda tu vida y ese puede ser un no problema en tu vida, a menos que... Te tengas que... Te pierdas de un trabajo porque no podías subirte a un avión y tenías miedo, o que tuviste que estar en tu trabajo y después te despidieron del trabajo porque no te podías subir al avión o querías ir de viaje y no pudiste subirte al avión y te dio un ataque de pánico. Ahí entonces ese tema se convierte en un problema. Claro, en lo que hay que tratar. Exacto. Y así mismo pasa con los niños. Si tú estás con un niño que está en una escuela, que está fluido, que el niño está feliz en la escuela, que está aprendiendo a sus ritmos, entonces no estás en una situación donde requieres hacer una examinación mucho más profunda porque el funcionamiento y el curso de desarrollo del niño va con su ritmo natural. Pero en el momento en que tú empiezas a ponerle unas exigencias más altas que no corresponden a la edad madurativa de ese niño, empiezas a crearle un problema al niño donde no hay un problema. ¿Me estoy explicando? Sí, totalmente. Definitivamente no tenemos que poner cargas a los niños que no les corresponden en sus edades, definitivamente. Ya se nos acabó el tiempo, Anelisa, pero me gustaría que nos dieras tus recomendaciones finales sobre este tema para los padres que nos están viendo y dicen, wow, ahora no sé si mi hijo realmente tiene un trastorno, por donde empiezo, ¿qué hago? Lo primero que hay que observar es si el niño es feliz. Si el niño está feliz y está disfrutando lo que está aprendiendo, eso nos va a garantizar que el niño se va a ir moviendo por el curso o por el proceso de la manera adecuada. Y cuando se necesite la ayuda, el niño va a saber cómo avisarlo. Eso es lo primero que tienes que observar. Lo siguiente es observar si el niño se está refriando constantemente, enfermando del estómago, reportando dolores en el cuerpo, porque eso está avisando que el niño está bajo estrés y cuando una persona está bajo estrés empieza a enfermarse físicamente. La emoción entera. Exactamente. Así que ahí uno puede identificar si la demanda o la exigencia donde ese niño está involucrado es demasiado alta y hay que hacer alguna modificación. Y lo siguiente es organizarse para observar si al niño le cuesta aprender algo por largos periodos de tiempo a pesar de que cambies de una técnica a otra, de una metodología a otra, de una forma a otra. ¿Ok? Y siempre recordar que es mejor verificar con un especialista cuando están chiquititos a esperar que pase el tiempo para que cuando ya sean más grandes... Es más complicado cuando uno es más grande. Es más complicado porque se afecta la autoestima del niño, repetir de grados más altos ya se dan cuenta de lo que está pasando, se dan cuenta de los otros compañeros, les dicen cosas, empiezan a pasar otros temas a nivel social y la realidad es que todos estos temas cuando son atendidos a tiempo tienen solución. Importantísimo. Y observar y aceptar, por ejemplo, si está pasando hay que aceptarlo. Claro. Porque al final queremos ayudar. Y buscar ayuda. Hay que buscar ayuda, no tengan miedo a buscar ayuda porque al final siempre decimos que queremos lo mejor para nuestros hijos. hay que demostrarlo y si hay una dificultad o algo en el camino que hay que mejorar pues hágalo, use todas las herramientas porque la información ya está. Exacto. Está en nuestras manos hacer ahí el cambio de ayuda. en que la información está. Si está, entonces hay que hacerlo. Gracias. Así es. Nuestra psicóloga infantil Ana Elisa Villalas como siempre con temas súper interesantes hoy hablando un poco acerca de lo que son los trastornos del aprendizaje, cómo detectarlos y cómo pueden ser tratados. Si tiene alguna duda o le quiere hacer alguna consulta ya sabe aquí en arrobalajietuida vamos a estar muy pendientes y Ana Elisa estará feliz de tocar todos los temas que a usted le interese.